Hace una década, el Ford Explorer se transformó en un crossover de tres filas, y en la generación actual, que debutó hace dos años, se ha movido al segmento premium. Al igual que Volkswagen y sus empresas conjuntas chinas que han llevado a una amplia gama, Ford también se ha asociado con fabricantes de automóviles locales en la República Popular para lanzar vehículos que no encontrará en ningún otro lugar. Es desarrollado por la empresa conjunta Xiangling Ford. Concebido para enfrentarse al Jeep Grand Commander exclusivo de China. Ahora tiene una plataforma actualizada con un motor longitudinal, motores potentes y equipamiento más completo. Pero Ford no tiene la intención de dejar el nicho de los grandes crossovers más democráticos. En cualquier caso, en China, donde también se produce y vende el nuevo Explorer. Se ha preparado otro modelo para el mercado local, se trata del nuevo Ford Equator. Técnicamente, está unificado con el crossover Ford Edge Plus. Tiene la misma plataforma con un motor transversal y tracción delantera principal. Y la carrocería es completamente original. Casi original ya que tiene un parecido Slashery Tigo 8 Plus. Luego del breve sarcasmo continuemos con la descripción. Una parrilla delantera imponente presenta una mezcla de detalles en negro brillante y cromo y hay placas protectoras plateadas en la parte delantera y trasera para ese ambiente de sub-resistente. Las líneas laterales son relativamente simples y cuadradas, la línea del techo y la línea de la cintura son relativamente rectas, y el pilar de también está cerca del ángulo vertical. El estilo resistente se combina con el tamaño más grande del vehículo, que se complementan. Las luces traseras de tipo pasante todavía aparecen en el nuevo automóvil, y las luces LED están dispuestas en una celosía. El nuevo Ford Equator es un poco más grande que el Everest de plataforma compartida, pero un poco más pequeño que el Explorer. La E4 recibió las siguientes dimensiones. Largo 4.90 metros. Ancho 1.93 metros. Alto 1.75 metros. Pero la distancia entre ejes se ha incrementado apenas unos 15 milímetros hasta 2.86 metros. Las versiones básicas serán de 5 plazas, pero el énfasis principal está en las opciones de 3 filas con 7 o 6 asientos, que se diferencian en la segunda fila de asientos ya que aquí el cliente tiene la opción de escoger un sofá de 3 plazas o 2 sillones separados. El diseño interior del Equator. En el panel frontal, bajo un solo vidrio, se encuentran ubicadas las pantallas de 12.3 pulgadas para instrumentos y un sistema de medios, y una arandela giratoria es responsable de controlar la transmisión. Se pueden ver molduras de madera en toda la cabina, junto con una consola central delantera flotante, un techo corredizo de doble panel y apoya brazos individuales para los asientos de la fila central. Tiene un sistema inteligente para automóvil Tencent 3.0 incorporado con función de navegación en tiempo real. Admite control remoto de la aplicación de teléfono móvil para encender el vehículo y clave Bluetooth compartida, y la misma equipada con el sistema de asistencia a la conducción Ford Copilot 360. La única unidad de potencia es un turbo extractor de gasolina 2.0 EcoBoost 221 caballos de potencia y 360 Nm. La tracción va canalizada a las ruedas delanteras, a través de una transmisión automática de 6 velocidades y de doble embrague. Por un valor adicional puedes llevar una versión a las 4 ruedas. Las ventas en el mercado local comienzan a principios del mes de abril, y costará significativamente menos que el Explorer, por el que piden al menos 48 mil dólares.